a darle a darle amigos como están sean bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal el día de hoy es un día muy muy especial ya que vamos a ir a hacer un tour llamado tour del cielo la verdad yo desconozco mucho de esto pero con mi amigo benjamín que es el que acordó el trato y es el que tiene ya tiempo viviendo acá dice que es un tour que vale 200% la pena ahorita nada más tenemos que ir al soriana por unas cosillas ando acompañando aquí a mi compita del chemas que onda mi chema saluda vamos a ir a agarrar unas cosillas y preparar todo ahorita les enseño como se ve el caminito más o menos nos vemos una cosa que si me ha dejado bastante bastante sorprendido aquí de Cozumel es que son muy amantes de los animales no he visto ningún perro callejero de hecho he visto más iguanas en la calle que perro sin dueño aquí otra cosa no me he topado moscas ni una, ni una mosca ni en el aeropuerto de Cancún ni desde que llegué a Cozumel está muy, muy raro eso no me he topado moscas ni una mosca ¡Gracias! Nos encontramos en Caleta. Tristes porque creo que nos acaban de estafar. Llegamos y con el güey que contratamos el tour, pues ya no nos está contestando. Lo bueno, pues no hay nada bueno, pero ya nos estafaron. Falsa alarma, falsa alarma. Al parecer, cuando le intentábamos llamar, nos aparecía como si nos hubiera bloqueado a todos. Pero ahorita llegó un carro, y por azares del destino, el logo de la hoja del pago coincidía con un logo que ahí tenía como medio escondido el auto. Y ya preguntamos, y si, si llegó entonces, si hay cosas buenas. ¿Qué les dije? Es más fácil encontrar una iguana a media calle que encontrar un perro callejero. ¿Vas a ver lo máximo? No, las 13. Hace poco un cambio de cola. Nuestro amigo Henry ya nos va a aclarar las ideas. ¿Qué es lo que vamos a hacer, Henry, el día de hoy? Hola, ¿qué tal? Vamos a hacer un recorrido de cuatro horas, dos arrecifes a visitar, el cielo, el santuario de las estrellas y el cielito. El servicio incluye lo que viene siendo aguas, refrescos, cervezas, margaritas, guacamole, ceviche y fruta de temporada, caballeros. De diez, de diez, de diez. Cuatro horas y media de servicio. ¿Dónde te podemos contactar? ¿Cómo se llama su compañía? La empresa se llama, como dice acá, Cataleya Tours. El trato es, trato directo sin intermediarios. Perfecto, seguridad y confianza. Exacto, tenemos seguro de viajero, muy importante. Chema, yo voy a hacer su guía de snorkel el día de hoy. Y en snack te vamos a darnos pequeñas frutas, ceviche, guacamole. Vamos a visitar dos arrecifes, los muyotos, colombia, palancar, cielo, cielito. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Bye. 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 Bye.